por COVID-19. A continuación tenemos nosotros ya detalles e información acerca de números y cifras, porque por ejemplo ya son 181 países los que se encuentran afectados, 19,246 personas han fallecido. Vamos a darles todos estos datos, pero sí queremos aclararles que las cifras van aumentando significativamente conforme pasen los minutos. Antes se recuerdan ustedes que lo hablábamos que era conforme pasaban las horas, pero acá conforme van pasando los minutos van aumentando las cifras. Eso significa que las cifras que les estamos dando en estos momentos pueden ir aumentando o están aumentando. Así que tómenlo muy en cuenta porque son 181 países ya los afectados, 19,246 personas han muerto por el COVID-19, 988 personas han muerto en las últimas horas, hasta este balance lo dan. En este caso tenemos ya información también de que 427,942 personas están infectadas con el nuevo coronavirus COVID-19 y ya tenemos incluso aquí los países más afectados por cantidad de muertes, se los vamos a dar ahora. Por ejemplo, Italia, 6,820 personas han fallecido en Italia. En España, 3,434 personas han muerto. En España, en China continental, 3,281 personas fallecidas. En Irán, 2,077 personas fallecidas. En Francia, 1,100 personas fallecidas. Estados Unidos, 600 personas. Este dato es muy importante porque en este caso, Estados Unidos, país de América es uno de los más afectados por el COVID-19 y está en la lista de los 12 países a nivel mundial con más muertes por COVID-19. Está en este caso, estamos viendo que está en el sexto lugar de países más afectados por muertes por el COVID-19. De ahí le sigue el Reino Unido con 422 personas fallecidas, Holanda con 276 personas fallecidas. Alemania con 149 personas fallecidas. Corea del Sur, 126. Bélgica, 122. Y Suiza, 86 personas muertas. Casos en total en Italia, 69,176. Hasta hace algunas horas, esto es de hoy, pero hace algunas horas, por eso le aclaramos los casos que usted está viendo en estos momentos, puede que ya hayan aumentado. Sin embargo, este es un balance promedio que le estamos dando, el más actualizado hasta esta hora de la mañana. Y España tiene 47,610 personas infectadas con el coronavirus. En el caso de China, 81,218 personas afectadas por el coronavirus. En este caso, en China, les estamos informando que es el primer país con más casos. Estamos hablando que es el que tiene más casos de coronavirus. Sin embargo, el que tiene más casos de muertes es Italia. Irán con 27,017 casos. Francia con 22,302 casos. Estados Unidos con 55,225 casos. Incluso está en tercer lugar, está en tercer lugar del país con más casos en el mundo. Aquí lo tiene usted en estos momentos, ya la información. Reino Unido, 8,077. Holanda, 5,560 casos confirmados. Alemania, 31,554. Corea del Sur, 9,137. Bélgica, 4,269. Suiza, 8,836. Volvemos a repetirles, son los datos más actualizados que hay hasta este momento. Puede que ya hayan subido, pueden que ya se hayan elevado los casos, tanto confirmados como cifras de muertes de personas. Esta es la información. Vamos a ver.